El acceso de banda ancha en zonas que no han sido atendidas será una realidad para este año y de esa manera reducir la brecha digital. El condado de Santa Cruz dice que este proyecto llevará internet de alta velocidad a 4 mil personas o 4 mil hogares para finales de 2022. El proyecto se financia con 500 mil dólares de una subvención del American Rescue Plan y con aportación de hasta 150 por ciento para empatar el presupuesto por parte de la empresa.